Hola, buen día, reciban saludos, sean bienvenidos. Prepararemos unas ricas enchiladas de mole o enmoladas. Necesitamos tortillas, mole, quechuga de pollo que vamos a cocer con ajo, cebolla y sal, el caldo de pollo, aceite, crema, queso rallado y cebolla rebanada. Primero cocemos la pechuga de pollo con ajo, cebolla y sal, y el caldo de la pechuga que vamos a necesitar. En un recipiente vamos a incorporar el mole, puede ser en polvo, en pasta, es a su gusto. Es una fácil receta. Vamos a desintegrar el mole. De muy poco aceite, vamos a cocinar el mole. Vamos a mover, para que no se pegue. Si es necesario un poco más de caldo de pollo, se lo agregamos. Que no quede muy espeso. Cocida la pechuga de pollo, la dejamos enfriar. Y vamos a despedir. Seice caliente, freímos la tortilla. Que no se dore. De ambos lados. Preparamos las enchiladas. Tomamos una tortilla, la sumergimos en el mole. Lo vamos acomodando en un plato. Lo vamos a servir. La rellenamos de pechuga de pollo deshebrada. Y doblamos. Así preparo las demás. Ya que tenemos las enchiladas, vamos a incorporar queso, crema, y la cebolla, que es opcional. Esperamos que sea de su agrado esta facilísima receta. Una buena opción para preparar hoy, para días festivos. Que las disfruten. Que tengan excelente día. Buen provecho. Y hasta pronto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.